Hola, yo soy Pau Castillo, bienvenidos a este nuevo video. Y el día de hoy no estoy sola, estoy bien acompañada por... Emma Duarte, hola, gracias por invitarme. El día de hoy vamos a probar nada más y nada menos que... Snacks Corea. Lo primero que vamos a probar son frituras, papitas. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco diferentes. Todos los empaques son diferentes. Chécate, este empaque es como si fuera un dulce. Como los dulces que envuelven así al final, pero en papita. Aquí está. Chéquense cómo se abre. O sea, se abre como si fuera, por ejemplo, algo de pan. A ver, papas. Pero cuando vas a la tienda usualmente no es tan difícil. ¿No es tan guapa? Huele a... Es cacahuates que tienen caramelo, cacahuates garapiñados. Sí, sí. Sí, sí huele. Eso es totalmente. Es totalmente eso que les digo. Sabe eso totalmente. Es demasiado dulce. Es muy dulce. Entonces aquí tenemos unos aritos de cebolla. Y se siente muy bien la calidad de... Y se ve, no, se sienten hasta arriba. O sea, no tiene ni cada aire, no tiene ni cada aire. Muy bien, muy bien. ¿Qué onda con estas? Están pegadas como la loca aquí. ¡Ay, Dios mío! Es como las papitas de estas de aquí. ¿Qué puedes comer? ¿Sólo una? Pero verdes, a eso huele. Y circulares, pero la verdad. Está muy bueno, la verdad. ¡Está bien bueno! Sabe demasiado a condimentos. O sea, demasiado, demasiado condimentada. Esta está demasiado dulce y esta está demasiado salada. Hay un pollito que tiene fuego. Entonces, probablemente sean enchilosas. Eso me interesa. Voy a abrirlas. Normalmente las papitas que nosotros conocemos le haces así y ya se abren. Ok, esto parece como si fuera sopa de codito. Esto huele como si fuera sopa de tomate. Es que, ¿sabes qué? Creo que ellos no comen mucho picante. Y quizá para ellos esto es como... Lo top de picante. ¿Aquí tú sabes? Me da miedo, pero... Esto no pica nada. Sabe muy... Sabe muy malo. Pero... No, pero tiene como también un sabor dulce. Como con tomate. Y luego al final como pimientas y... ¿Cómo le hacen? Esto no pica nada. Ahora es momento de probar estos honey twist snacks que son de miel. Y la verdad es que yo no soy amante de las cosas dulces. Así que... Mira, esa dice que... Sí, pero tampoco. Pero tampoco. Oh. Ah, sí. Está ahí un abre fácil. Con permiso, yo también voy a comer. Huele como a maíz. Huele como a cereal, ¿verdad? Como a cereal. Sabe a cereal. A eso se me antoja echarle leche aquí. Aquí en la bolsa, sí. No escuches, que está demasiado crujiente. Sí. A ver. Están súper buenos. O sea, sin duda puede ser un snack, pero también lo puede ser como cereal. Muy bien. Este es de camarón y me preocupa después de haber comido leche y comer camarón. Pero bueno. Vienen abre. Todas tuvieron abre fácil todo este tiempo. Sí, pero a mí no me gusta eso. O sea... A ver. No necesitas acercarte tanto, te estoy diciendo. No, cheque. Es una papa. Pareciera que tenemos aquí el kilo de camarones de los mariscos. Chile, por favor. Yes, gracias. Se lo has hecho así. ¿Te la comiste así? A ver, pues... No suena tan mal. Creo que sería una buena botana. Así como nosotros comemos los charales. Pero solo, no, 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 no. O sea, el sabor es demasiado fuerte. Y no. También tenemos estos palitos que también son salados. Hay unos, no sé si ustedes los hayan probado, que los venden mucho en aeropuertos y lugares así. Ok, buen empaque. Trae dos filtros. Trae dos. Está la cajita, está este. Y luego viene en su propia cajita. Huelen bastante a tomate. No es algo que yo comería, pero no es algo desagradable. A mí me llama mucho la atención porque dice tomate y la verdad es que a tomate no sabe nada. Quiero creer que es un panecito. Un panecito relleno como de mermelada de durazno. Normal aquí, una cajita. Y son individuales. El paquete está muy lindo. Está súper bonito. Tiene letras rosas. Ok, ¿lo probamos? ¡Ay, qué feo! ¡Ey, espérame! Está muy rico. Me encantó la primera mordida. Se me hizo muy fuerte, pero después le di más mordidas y la verdad es que me gustó. No, a mí la verdad no me gustó. A mí no me gustó. Se me hizo muy dulce. Nos dijeron que son muy típicos de Corea. Son de arroz. Tienen cuatro sabores. Tienen una buena textura. La verdad es que... El sabor es malísimo. Vamos a ver si mejora el siguiente. Sí, no quiero ir. Me parece sushi. ¿No sabe sushi? No está tan desagradable el sabor como el otro, pero no lo considero como porque esto tendría que ser un dulce. El primero sabía como entre té verde con plástico. El segundo, a conjolí con plástico. Y este, a plástico. A plástico. A plástico. Sí. No. Esto es una clase de panecitos. Cuando fuimos a la tienda, encontramos unos que eran grandes, como de este tamaño, pero encontramos esta bolsita que venían de mucha variedad y venían en tamaño chiquito. Aquí vienen cada uno en su paquetito. Este es verde. Me imagino que ha de ser de té verde. Té verde también. Tienen alguna cosa como por el té verde. Esto pues es como una galletita, probablemente de mantequilla o no lo sé. Parece. Y esto es un panecito. Viene volteado, pero aquí está. Parece una gordita de nata. Pues básicamente no sabe a mucho. Yo esperaba que fuera más como dulce. Vamos con el siguiente. Vamos. Ese sí huele más a mantequilla. Siento que sabe muy similar al que probamos anteriormente, pero a este le encuentro más sabor. Sí, por como la galletita, ¿no? Vamos con el siguiente. Este no sé qué sea. Viene bastante cuelto. Y solamente que tiene una textura como... Ay, el sabor como del panecito es como un poquito más quemado. ¿Verdad? Y lo de adentro sigue siendo lo mismo. Arenoso, insípido, desde mi punto de vista. Este sí se me hace que tiene sabor para mí. Sí. Este sin duda sí tiene un sabor diferente en la parte de adentro. Me gusta. Sí sabe a macho. Sabe a macho. Tiene abre fácil también. Vienen 12 paquetitos individuales como este, este en la presentación de aquí y este en la presentación. Está muy fea, ¿no? Está como de miedo. O sea, checa las personas que están ahí. Es que se derrite muy rápido esto. Rico, huele. Sí huele bien, ¿eh? Sí. Tiene como... ¡Qué rico! Como galletita adentro y eso lo hace muy crujiente. Y el chocolate es muy rico. Está delicioso. El chocolate está riquísimo. No. No. No, este. ¿Eso no sabe a chocolate blanco? ¿A ti quién te digo que sí sabe a chocolate? Claro que sabe a chocolate blanco. Este sabe muy malo. Sabe demasiado a té verde. O sea, a mí me gusta el té verde, pero no me gustan un dulce. ¿Por qué tendrían que hacerlo un dulce si el té verde va a bajar de peso? El siguiente dulce es este. Y no sé si es chocolate, no sé si es una gomita, no sé qué sea, porque no entiendo nada. Yo creería que es chocolate por los colores, pero no sé qué sea. Podría ser una barra de chocolate. No sé. No es chocolate. ¿Qué es eso? Me dice un experto que esto es un pastelillo de frijol. Dame. Sabe muy insípido. Sí sabe a frijoles, pero es como si estuvieras comiendo una gomita de esas que se van deshaciendo en tu boca. Eh, no. El empaque está bonito, está mate, así. Eso te iba a decir. Es como de papel mantequilla. Ándale. Dice rice crack. O sea, es de arroz. Sabe a cereal. Sabe a cereal. Ya lo apodamos cereal. Pero sabe a eso que le echamos leche. Sí está muy bueno. La verdad es que me gusta como, ya sabes, después de la comida que te quieres quitar el sabor, como quizá de lo salado o de lo que sea que comiste. Siento que es una muy buena opción. No sé si sea fácil o difícil de conseguir, pero yo sí lo compraría. De hecho, está perfecto porque esto me acaba de quitar el sabor de todo lo que ya comimos. Muchas gracias. Ahora es el turno de probar bebidas. Tenemos estas latas que la presentación es muy bonita. Lo abres y sale gasecito como de refresco. Se supone que es algo de leche. Ay, no. Huele muy rico que digamos. Este huele bien. Huele más dulce. Huele igual. No sabe mal. Ese está bien bueno. Sabe como a chai latte. Está bien bueno. Este al final cuando le tomas te da un toque como de café. Así que está rico. Este es un juguito de melón. Como que les encantan las cosas verdes, ¿no? Es lo que Gusto también te iba a decir. Sabe melón. Sabe buenísimo. ¡No manches! Está riquísimo. ¡Guau! Son muy prácticos porque viene su popote incluido. Es pequeño. Y está bien. Me gusta. Este es el siguiente. Creemos que es un juguito. No sabemos si es manzana o es pera. No logramos distinguir. Es que está como gordita. Es muy chiquito. O sea, vean, mi mano es muy chiquita. Entonces lo puedo agarrar con toda mi mano. Y yo. ¿Sabe qué no es rico? Es manzapera. ¿Verdad? Es manzapera. ¡Hemos descubierto la panzapera! No me gustó. No, ni a mí. Bueno. Yo creo que es como lechita. Ajá, yo creo que es como lechita, pero con algo porque tenía como algo en la parte de abajo. Por eso justo lo estoy batiendo. ¿A qué huele? Es vino. Nada, hay como... Mira. Huele como a sidra. Huele como a sidra. Ándale, sírveme. Como gas con arroz. Eso está muy fuerte. Es como si combinaras agua de arroz con sidra. Literal. Eso, esas dos combinaciones. Y te digo, se me sigue siendo muy raro el arroz. Es muy raro y viene pegada, ¿no? Se me sigue siendo muy raro el arroz con el gas. Pero está bueno. A mí se me hace bueno. Para mí parece un empaque de leche. Para mí parece un empaque de... Como de cloro o algo así. No te entiendo nada. Es vino. ¿Y sabe al melón que justo acabamos de probar? Con la bebida anterior. Y con... Ay, no sé, como... No sé, tiene algo muy fuerte. La verdad es que a mí no me gustó. No, ni a mí me tomó. No, no tomaría este. El pasado tampoco me gustó, pero creo que... No tomaría más que este definitivamente. No, no. Este a mí no me gustó. Frijol en licor. No. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Dime cuál fue tu producto favorito. Ok, mi producto favorito... No voy a decir los chocolates porque ya los había probado. La verdad. Pero el jugo de melón, mira. Sí. Me cayó la boca. Parecía que estaba comiendo de la fruta. Tomando, perdón, de la fruta. Y mi producto favorito fue ese. Pero, ¿cuál fue el tuyo? El mío también fue ese. Yo creo que de todos me gustó, pero lo que le resalto a estos productos es que todos tienen un empaque muy bonito, muy llamativo y eso me gustó. Y por todo esto, pagué la módica cantidad. O bueno, es que sí se me hace como... ¿Cómo tú gastaste por favor? 80 dólares. Fue lo que gasté. Así que ustedes comentenme, ¿se les hace caro? ¿Se les hace barato? ¿Qué opinan? Mira, mira, yo te voy a decir una cosa. O sea, por la calidad del empaque, estuvo muy bonito todo. Bueno, pues no tanto, ¿verdad? Pero la calidad definitivamente se vio y también siento que influye de que vienen de otro país. Exactamente. Pues no sé, ustedes pongan en los comentarios. Hay que estar siempre abiertos a probar nuevas cosas. Nosotros hoy lo probamos. Y ustedes díganos si se atreverían a probar estos productos y qué otros productos les gustaría que estuviéramos probando aquí Emma y yo. Así que les mando un besote. No se olviden de dejar su like, sus comentarios, compartir este video. Y nos vemos en el próximo. Gracias, Emma. Gracias, Adi. Adiós. Bye.